que lo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo chichibu rd ipad miren una negra y miren el armatrote miren una ya miren otra ya rifón no está aquí porque esta parte se fue para caravana de gonzalo ustedes saben tengo uno aquí de lo que grababa conmigo hace mucho tiempo aquí lo que pone la ya con el armatrote a ver que lo que ha dicho de una vez con el armatrote lajeando mi gente con el armatrote mañana vamos a ver si la llamó con la cacata la cacata la tenemos aquí no le hemos volado pero se la vamos a volar vamos a poner heavy mi gente tranquilo que ya vuela va a queden me enseñaron un adelantico mirenla ahí ya vuela ve ya vuela mi gente ahora tenemos ahí chilling la voy a poner aquí para que no se nos vuele no se quede ahí vamos a lajear con el armatrote vamos a ver esa que está ahí mismo miren una allí mi gente miren otra más para arriba ya miren otra ahí ustedes saben vamos a ver que es lo que ya hemos lajeado con el armatrote para no la han quemado mi gente ustedes saben suscribirse activo la campanita notificaciones en su like compartan los vídeos en tus redes sociales activo con la página le estaremos anunciando que haremos un concurso le estamos avisando vamos a estar regalando 100 dólares le vamos a los requisitos ya casi mi gente no se me desesperen ustedes saben un concurso le vamos a estar regalando 100 dólares le vamos a estar dejando los pasos en el próximo vídeo cuando rifón entre aquí mañana con rifón la vamos a la moja para el sorteo no importa en qué lado tú te estés en el mundo ya tú sabes vamos a estar regalando 100 dólares un sorteo en la negra y de lo que que no la que pasó los agarros datos de un agarro darle brega metemano ya darle la rea con esa de cabeza que lo que miren otro min el matrote allí nosotras que hay eso es que lo que hay si hay me gusta ahí hay la cola y le robas allí le colamos porque no somos y en ella pero que hay la cola de nuevo le mando cuidado que te va a enterrar te la va a enterrar la pelea hay mi madre mi gente que también o corriendo la veo la otra ya yo no la veo también en la llave que estamos calladas están ríos acá y miren otra el matrote ya está alta para que en la allá lejísimos para que en esta roja es una roja mi gente que está ahí roja entera con la cola azul esa que está ahí la de nosotros aquí con el matrote tú sabes aunque lo perdamos con él es de pendones lo único que me va a doler eso hola no porque con la compra la misma cola la tenemos todo el mundo pero la cola que tenemos nosotros ahí mira la estamos mandando esa cola la tiene esa está allá y esa también porque de aquí mismo del aire comprar la misma cola nosotros la compramos medio moquitero del mismo que tienen todo el mundo porque es la que es la única que había allá donde venden la negra está bajita loco esa gente está en un patio para ir adelante mi gente yo lo pongo en el matrote aquí dispuesto para la guía no gusto miren que alto no gusto miren que alto están como nos están como rían ahí lo que lajea de los que los que hay eso es no te la deje empaqueta tan fácil no te la deje empaqueta tan fácil suscribanse amigos activo todo el tiempo ustedes saben que lo que acuerda chico es de la mea la meca y la negra que no la veo está muy bajita mirenla ya el alma trote aquí en ustedes van mi gente en los comentarios la grande de nosotros la chiquita porque ya no han quemado como 5 la chiquita como 5 el matrote no han quemado todo lo han visto en los vídeos anteriores lo que son fieles de chihuahua de lo han visto ya no han quemado pares del matrote vamos a ver si por lo menos nos llevamos una con él esa gente parece que lo que quieren es sembrar de la está ahí la negra yo creo que no la estaba viendo y la negra yo no la veo no tan comunas reales no trata de enredársela sí pero así mismo no te la gente no te la deje tumba no la negra está ahí están subiendo ya manda se la manda se le ha dado un sustito para salir la cola yo creen que nosotros no la vamos a llevar ahí está metiendo la menor creo que la están metiendo ahí va mi gente ahí que lo que es reales ahí ahí va que mi gente si hubiésemos tenido gilet la hubiésemos cortado ustedes creen que no porque no usamos gilet ya imán chichihuahua grande enredársela enredársela ahí espero que mi gente donde nada se enredó un poco el hilo miren corta ya mi gente mañana mañana le toca a ella ya mañana de verdad de verdad que le toca a ella la guía con ella hoy estamos la gente con el armatrote miren la negra esa negra que nos hemos llevado miren la de nosotros serenita como se queda memoria llego ahora i y vamos a ver si nos la llevamos así mismo mandasela vamos a ver si se la llevamos ahí que lo que enredasela ay ay enredasela así mismo vuelve y jala la heavy pendiente y después mandasela de nuevo si eso era una lleva segura eso no iban a ver la onda que yo te voy a sacar vamos a la onda no está metiendo mi gente así mismo sigue metiéndola ahí rígale ahí deja que se enrede rígale tranquilo no te la sute tranquilo enredarse la que queremos ahí mi padre pero él está vivo el de la chiquita todo burto está rabioso ese tipo no no yo creo que de aquí yo lo veo a esa gente va a ser el patio país que yo tan mejorada que yo no veo no sí mismo manda se la lleva a hacer yo lo que creo que tú sí y cuenta la falla ahí ahí que lo que enredársela ahí mismo me ríe la ríe la ríe la ríe la ríe ahí ahí está que se rende cabeza ahora están enredados no nosotras redor lilo hay mi madre va a subir y guay guay así hay mi madre da para que más se tienen una fuerza la tuya la está subiendo para arriba y mi madre que se rende cabeza es lo que yo quiero loco que se rende cabeza es que yo quiero que se la de cabeza vamos llevando eso y mi madre damos a quemando la así mismo gran que más o casi toda el tren de cabeza eso es déjame decir yo la vuelo yo mismo no jala no jala para mí vuela el alma trote vuela el alma trote vuela lo vemos con este disparate aquí porque eso tiene que ser un menores de nada por ahí y eso que no la llamó con el alma trote primera chico que lo llamó con el alma trote que ustedes saben mi gente señores si ustedes me vienen los dedos no bulto el menor lajeando como el alma trote mi gente si ustedes me vienen los dedos como los dedos señores no hay que decir que le sacamos otra y de todo no bulto el menor tenía pila que no lajeaba que lo que estaban jalando el hilo mi gente parece que ahora fue que se acordaban que tenían el hilo señores no diga que le diga no me sacaron no me lo nosotros y más si ay dios mira el mundo que tiene que ser voy a la mamá vamos a tenerlo de aquí mismo le vamos a la otra puta le vamos a la otra puta si para que la vuele no bulto primera vez que nos llamó una con un alma trote la letra es un transparente eso fue una gea de hospitales no bulto trata de wait ah si no mira a ver se va a enredar jala hilo para acá y jala hilo para allá para que no se te enrede si mira la punta media mira la punta media mira la hilo deño aquí esa basura mira el hilo deño aquí pira el hilo deño aquí mira el hilo deño aquí pero tu lejas la hilo diablo y se lo enredaste también traen un palomo y se lo enredo y se lo enredo y se lo enredo uyy tú miren el alma trate de nosotros ahí tranquilo pintar todo el nuestro de nosotros y allá miren allá una negra que nos llevamos y la cacata, le toca a la cacata mañana a la que vuela sin cola le toca mañana le toca mañana dale trata de volarlo para que se desenrede el hilo un hoyo tiene la que nos llevamos mi gente, miren un hoyo, no gusto, tiene un hoyo y de todo de pendones, está bien y toque de pendones, pero está bélica, pero no la llevamos ustedes saben, suscribanse, activen la campanita de notificaciones dejen tu like, compartan los videos, activo todo el tiempo con uno estaremos haciendo un sorteo de 100 dólares mi gente, mañana le estaremos dando los requisitos solamente tienen que estar suscrito al canal, mañana le estaremos dando los requisitos del sorteo, no importa en que país tu viva, no importa donde tu viva, miren los frenillos ya sabes mi gente, se puso bélico se puso caliente se puso caliente estos son mi gente, estos son los que grababan conmigo a los primeros están aquí activos conmigo todavía ellos no venían, era por el problema de la cuarentena del coronavirus por eso ya no venían están aquí no gusto vamos a estar trayendo los contenidos diarios para que se entretengan y no salgan de su casa no gusto y estaremos haciendo el sorteo mi gente pendiente para el sorteo pendiente le estaremos dando los requisitos mañana estamos aquí ¿cómo es aquí? tiramos aquí vamos a comer